Hace tiempo que platico con la almohada, que tal vez para ti soy una carga Hace tiempo que ya no le creo nada, que no estaba tu sonrisa con cantada Con los días se amontonan los momentos, que perdimos por tratar de ser sinceros Y aunque no me creas creo que ante creo, y aunque no me quieras creo que ante quiero Y yo, perdido entre la confusión, de no saber si si o si no, voy esquivando tus miradas Yo, que he sido tu peor error, me quedo con la sensación, por no tener las cosas claras He tocado con la punta de los dedos, ese cielo que prometes con tus besos Como niño me creí todos tus cuentos, y aunque tú me entiendas yo ya no te entiendo Solo quedan los recuerdos de ese invierno, que ya estamos enterrando sentimientos Y aunque tú me creas creo que ante creo, y aunque tú me quieras creo que ante quiero Y yo, perdido entre la confusión, de no saber si si o si no, voy esquivando tus miradas Yo, que he sido tu peor error, me quedo con la sensación, de no tener las cosas claras No he sido yo, lo amargo de tu voz, el malo entre nosotros dos, y no pasa nada Si apagó la luz, te busco y no estás tú, si el tiempo no nos dijo adiós, y no pasa nada Música